Cualquier ciudadano, no necesariamente vecino de Pachún o un pachunero que esté en otro municipio, en otra ciudad, tiene acceso a la página web para que él también haga una auditoría de la forma como se manejan los egresos y egresos de este municipio. De verdad, yo admiro, respeto y me congratulo de ser amigo del Consejo Municipal y de su personal administrativo. Eso es transparencia, eso genera confianza y eso obliga a las comunidades a seguir trabajando por el desarrollo del Pachún. Es nuestra responsabilidad histórica. ¿Quisiéramos dar el crédito también esta mañana?